hola bienvenidos a mi canal yo soy chullito jardinero y estás en mi canal de suculentas hoy te voy a comentar los beneficios de cortar las flores de tus hermosas suculentas como ya sabrás a mí me encantan las que vería las echeverría las amo pero algo que no me gusta demasiado acerca de ellas son sin duda las flores de las suculentas estas son algunas razones por las cuales te recomiendo no dejar que las flores se desarrollen la primera razón es simple y sencillamente porque las suculentas gastan muchísima energía en dar floraciones de hecho hay suculentas que sólo florecen una vez en su vida esto se llama monocarpicas es decir que una vez que florecen morirán aunque es verdad que hay algunas suculentas que después de su floración no van a morir lo cierto es que quedarán muy cansadas el otro punto por el cual te recomiendo cortar las flores de tus suculentas es que atraen muchos bichos pueden atraer pulgones cochinillas entre otras plagas con muchísima facilidad lo que significará un mayor gasto de energía al de intentar eliminar estas plagas la principal razón para mantener tus hermosas suculentas con flores es para generar semillas para realizar hibridaciones de suculentas con otras suculentas pero esto lleva bastante trabajo también lleva bastante tiempo y si tú no quieres ser un hibridador de suculentas lo mejor es que no les permitas florecer puesto que les harán gastar mucha energía y puesto que también no deseamos obtener semillas generalmente yo sí que llego a realizar hibridaciones pero esto lo hago sólo con ciertas variedades de suculentas y esto también te requerirá muchísimo tiempo entonces si tú eres un cultivador de suculentas que tu interés no es generar hibridaciones si te recomiendo cortar las flores porque pueden deformar la roseta generan muchas plagas y también dejarlas sin energía entonces en el caso de esta suculenta que tengo aquí que parece ser una suculenta croma la vamos a cortar esas flores así que acompáñame a cortarlas para enseñarte como las corto yo y también para comentarte algunos tips y aprovechar esa vara floral bueno lo importante al cortar la vara floral es hacerlo desde la parte más baja que sería esta que tengo aquí y cortar ya sea con una navaja o con unas tijeras aquí tenemos el tallito floral de esta suculenta mira qué bonito es pero como puedes ver pues sí que tiene bastantes insectos tiene bastantes insectos y también está generando nos plaza yo te recomiendo que cortes tus balas florales apenas veas las flores por ejemplo este es un tallito floral que está creciendo de esta suculenta está creciendo por aquí en algunos casos las varas florales suelen ser muy parecidas a hijuelos y que sepas que si las cortas en un estado adecuado pueden generar bebés por ejemplo ahora mismo vamos a cortar está igual de lo más cercano a la planta y si nosotros enterramos el tallo floral en tierra podemos hacer que esto en vez de que se haga una flor se haga un bebé de acuerdo de repente también sucede o en caso contrario también me ha pasado que siguen generando flores es increíble pero también pueden llegar a generar flores eso sí ya no van a estar dentro de la planta el otro detalle muy importante es que si tú quieres aprovechar una reproducción por tallo floral por de vara floral a veces es más fácil reproducir por estas hojas de aquí hay algunas suculentas que se pueden reproducir por tallo floral por estas hojitas de tallo floral y entonces también vale la pena esperar entonces ahí yo te recomiendo que dejes que la suculenta florezca se alargue suficiente para sacar estas brácteas estas hojitas hay veces que la suculenta va a generar semillas si llegase a usar el caso de que genere semillas puedes intentar quitar esas flores secas y dejar que sigan con su proceso de generar semillas aunque bueno lo ideal es cortar la vara desde antes porque sí que generan deformaciones en algunas suculentas ahora va a haber suculentas que se deformen más con la floración que otras y otras por el contrario van a mantener una forma bastante buena el otro detalle es que también suelen alargarse hay suculentas que se mantienen muy compactas y por el contrario hay otras que se alargan demasiado y bueno ya hemos cortado estas tallitas vamos a traer un poco de hormona enraizante para colocarle a esta esqueveria alrededor en este corte y que no vayan a entrar por ahí algún hongo o algún parásito por último lo que tenemos que hacer es agarrar un poco de hormona enraizante y colocar en esta puntita para que para que cicatrice esa herida porque luego por aquí sí que pueden entrar agentes que vayan que puedan dañar la suculenta donde está la varita que tú la puedas ver aquí está mira este es el corte que hicimos y vamos a sellar con polvo de hormona esta suculenta si llego también etiolar un poco por la floración hay algunas que lo hacen más que otras y bueno que te ha parecido este vídeo en donde yo te recomiendo cortar las flores de las suculentas creo que es más eficiente de este modo déjame en los comentarios si tú dejas las flores a tus suculentas o por el contrario si lo que haces es cortarlas apenas las veas yo soy Chuyito Jardinero te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima